Bueno, disculpen chicos porque me llamaron a la puerta y bueno, no sabe por qué. Mira toda la plata que dijo. ¿Qué estabas diciendo, Sams? Nada. No, decilo, porque el público quiere saber lo que vos estás diciendo. Ahora, ahora, ya está, ya lo dije y lo que pasa. Dos monedas de oro. Un boomerang. No, mirá, una dinamita. Me ha suicidado, no puedo seguir subiendo, me perdí. Por culpa de... ¿Por culpa de quién? Mirá, no fue. No te compré, no te hayas perdido. ¿Qué es lo que me ha perdido? ¿Qué mierda? ¿Qué más puedo tirar? Me quiero suicidar y quedo en el agua. Ahí está. Pero Shuriken necesito. Y esto, que necesito para alumbrar. Sí, te decía mi cosa, que hay que hacer las mejores armas. Sí. Sí, man. Ya voy a hacer, ya, ya voy a hacer las mejores armas. Está preparado para todo lo que viene. No, alúmbrame. 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 Ay, Dios. Estúpido. Mira una puerta. Claro, tiene una... Pide subterráneamente. Ay, ay. No veo nada. Ay, ya todo el esqueleto cae. Subo arriba, Evo. Juntito, tengo que ir con... Ey, hago el Iron Shire. Iron Shire. ¿Qué es eso? Sí, eso es para trepar al estilo de una gana. ¿Cuál? Iron Shire. ¿Cuántos iron tenés? Iron Bar 3 y cuesta 3. ¿Es qué? El Iron Shire. ¿Y qué mierda es eso? Cadena de Iron. Cadena de metal. Sí, eso es para... Ah, no, 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 no lo hagas. Porque es para... No, está mal. A ver. Ahora es que subo y me decís. Sí, vos se puede... No se puede trepar. ¿Viste la que tengo yo en otro punto? La que se puede trepar. Sí, ya sé, man. No sé con lo que me decís. Pero no sé si... ¿Cuál vas a usar vos? Porque hay una que solamente sirve para muebles. No, yo no sé la de... ¿Vos sé que la quería hacer por eso, no? No, no me la quiero hacer. ¿Vos agarraste todo el Iron que hay en el cofre o...? No, lo que había dejado yo anteriormente. Por eso me están mintiendo todo. Igual no importa porque compartimos las cosas. ¿Cómo se puede hacer eso? No, 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 no. ¿Estás como...? No, por acá no es. Yo no puedo creer cómo te pierdas en él. O sea... No, sé... Como que el mundo no me sé... No, 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 no. Ay, te cago la... Como que el mundo no se le carga, ¿viste? Como que me pierdas mi vida. Solamente se ve el fondo de atrás. ¿Cómo es? Porque nunca me pasa eso, amigo. ¿Cómo te pasa? ¿Solamente se ve el fondo de atrás? Sí. Ah. ¿Dónde estás, boludo? Estuve viendo. Ah, estás abajo. Sí. Un poco me dijiste bajada. Bueno, ahí voy. Ah, bueno. Estás tan mal en este juego, bro. Vos estás mal. Si vos me dijiste bajá. Y muero, que viste. Ahí voy. Ah, bueno. Y ahora me lo obliga así, bro. Pero es que vos no me escuchás a mí, ¿ve? Y después me dijís vos. Que no me escuchás a mí. Vos no, verás, ni siquiera las... No, te dije... Ahí voy bajando. Ahí llego. Parame. Esperame un cachito. Ya llego. Pero yo me escucho un gusaro, ¿viste a ver? A ver, pasame el iron y decime que es. ¿Qué te pegó? La cabeza de gusaro. La cabeza de gusaro. ¿Sí? A ver. Va. ¿Vos puedo hacer esto? Un baño. No hay que yo tengo muchas cosas. Mucho iron bar. La verdad. Lo que quiero es cosas para defender. O sea, acero, todo y forro. Lo que quiero es cosas para defender. Vale. La verdad que yo tengo mucho oro que me encontré. Armamento. Todas las cosas que tengo. Armamento. Bueno, lo que sea. Armamento. me voy a quedar pensando en eso, armamento eo, pará, porque había estas cofres que tienen va, vos estás mirando, estás bloqueando los dos, no me jadas no tiene nada esto mira toda la machista que hay esto lo voy a vender quiero hacer la armadura de... de copper no, de copper, yo tengo copper, tomá tomá, tomá te digo, tomá, porque eso es todo el copper que hay hay más ¿por qué nos parece pasar con la armadura? porque hay que tener como más de 20 tengo 21, ah, ahí está, mirelo, mirelo yo quiero el traje, no quiero el casquito, gracias, no puedo tengo tres monedas de oro oh, mi mamá se pone a usar el secador de pelo no se escucha todo no se escucha, ¿en serio? che, ¿no estaba lloviendo hace 5 minutos? o todo mal a ver, espera acá llovieron un poquito hay dios, un estornudo, épico que rica coca yo estaba estornudando a ver, vamos a explorar un poquito más por allá, boludo vamos a ver si encontramos el océano yo estoy tomando coca, coca cola sí, coca cola es verdad, necesitamos lens bueno a las noches salimos ven, ven, yo tengo lens yo tengo mucho lens yo tengo más lens yo tengo 4 lens yo tengo lens yo tengo, 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 tengo oh 6 yo tengo que los tiré a todos son medio medio, bo necesito estrellas, boludo ¿tenés estrellas? ojalá, boludo si creo que este capítulo lo terminamos ahora o qué sé yo o lo hacemos viviendo el día del niño por lo que hicimos este camino fue muchas cosas no 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 es un resumen o sea mal lo tienen que mirar matamos al voz bueno chicos vamos a cortar y vamos a seguir con más chau chau chau